Kevin Spacey está muerto para el mundo de la farándula y ahora también para la última temporada de la serie House of Cards, que se estrenará en Netflix el próximo 2 de noviembre. 5. Kevin Spacey fue captado por los paparazzis el año pasado tras el escándalo sexual. Foto, USWC y el actor, que fue despedido de la producción en noviembre del año pasado luego de varias acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra, interpretaba a Frank Anderbue, uno de los personajes que últimamente le dio más proyección a nivel mundial, más de la que ya tenía. 6. El príncipe del rap y Carlton se reúnen de acuerdo con The Hollywood Reporter. Esta temporada de House of Cards ya estaba casi escrita antes de que Anthony Rapp denunciara al protagonista. 7. Después se unieron otras víctimas como el director Tony Montana, además de algunos del equipo de la serie. 7. Así que la actriz Robin Wright quien da vida a Claire, la esposa de Frank Anderbue, llegará a la sexta temporada como la única protagonista. La actriz Robin Wright ahora es la única protagonista de House of Cards. 8. Y así se deja ver en el nuevo avance que Netflix publicó, en el que se ve como Claire, ante la tumba de Frank ya muerto y enterrado le dice, cuando me entierren, no será en la parte de atrás, y cuando quieran presentar sus respetos, tendrán que hacer fila. 9. Esta es la última vez que me relaciono con Bono dice Dave Grohl tras quedarse sin voz aunque ya se sabía de la muerte de Frank, la última temporada revelará de qué manera sucede su deceso. 9. Galilea Montijo reclama a productora de Hoy por error con película de Cuarón precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!